Desde muy temprano y hasta muy tarde, conductores y conductoras del distrito transitan la ciudad para acercar a sus compañeros a cumplir la misión de construir una nueva Bogotá. Nuestros conductores tienen un talento incalculable, se caracterizan por su vocación de servicio, por su pasión a la labor que desempeñan y sobre todo por el amor que le tienen a Bogotá. Hoy es su día y este video es un homenaje sentido al trabajo que realizan día a día por la nueva Bogotá que está en marcha. Mi nombre es Jairo Murcia, mi profesión como conductor, llevo muchos años haciéndolo. Me gusta ese oficio porque transporto el personal para muchos barrios de Bogotá y siempre me salgo encomendado de la Santísima Virgen del Carmen todas las mañanas, pidiéndole por mí, por mis compañeros para que nos vaya bien en nuestras labores. Me gusta mi oficio y me gusta la entidad, me gusta mi trabajo. Hola, soy Francia Alexandra León Ospina, trabajo para la entidad de Catastro. Antes trabajaba como taxista, como conductor del SITP. Es una experiencia muy bonita el estar acá por la calidad humana que tienen. En esta labor que se desempeña, antes era una carrera para caballeros. Y me da gran alegría porque se ha abierto campus también y nos han dado la oportunidad a las mujeres. Chévere, me encanta, feliz día del conductor. Estamos todos para apoyarnos, es un equipo de trabajo. Muy bien, gracias. Feliz día del conductor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!